Vamos a crear a continuación nuestro menú, vamos a hacer en la página un poco mayor, vamos a arrastrar, voy a alejarme un poco y hago esto así para poder trabajar más cómodo y lo que voy a hacer es poner aquí un rectángulo dentro del cual voy a tener mi menú, voy a decirle se ajusta la anchura del navegador y además que tenga un relleno voy a añadir la imagen que va a ser este de aquí. A ver, vamos a ver qué tal el escalar para rellenar, vamos a verlo en el navegador, bueno pues ahí nos podría valer, vamos a ver el original, tamaño original, este queda más grande, a ver, bueno pues me voy a quedar con este de aquí, así que voy a seleccionarlo y le voy a decir que sea escalar para rellenar, porque en mosaico queda igual, bueno, escalar para rellenar y voy a traer, voy a hacer el menú. Como en este caso solamente vamos a trabajar en una sola página, vamos a crear el menú de forma manual, así que vamos a venir a la biblioteca de widgets, vamos a escoger la carpeta de menú y dentro de menú de menú de forma horizontal, pinchamos y arrastramos, vamos a seleccionarlo, ahí voy a borrar todos los estilos y vamos a comenzar. El primero será inicio, voy a hacer un clic, voy a coger las opciones y veis aquí me refería. Solamente me pone un ítem de menú porque tengo solamente una página, si yo vuelvo aquí donde tengo mi sitio web solamente tengo esta página de inicio, si tuviese más, por ejemplo esta, veis, me lo añadiría, vamos a quitar esta que no es necesaria y vamos a ver cómo hacerlo. Entonces sacamos las opciones del panel y en tipo de menú le decimos que sea manual, de esta manera veis cómo han salido estos símbolos de más, vamos a venir aquí y creamos los que necesitemos. Por ejemplo, este primero hemos quedado que se llamará inicio, el segundo se va a llamar argumento, el tercero se va a llamar personajes, el cuarto vamos a decirle que sea galería y el quinto vamos a decirle haber creado de más, aquí galería y este vídeos. vamos a darle formato, vamos a pinchar una vez, solo para seleccionar todo el menú, si pintaemos dos veces seleccionamos el ítem. Una vez voy a pinchar y arrastrar, voy a plegar esto y voy a decirle, por ejemplo, el tipo de fuente, vamos a seleccionar y le voy a decir que el tipo de fuente sea otro, vamos a elegir este, en color negro, eso está bien, vamos a decirle que sea de 23 puntos, voy a indicarle que esté centrado y además vamos a centrar ahora todo el menú, vamos a venir, o incluso lo vamos a hacer que se ajuste a la anchura del navegador. Bueno, vamos a indicarle que tenga un estado y es que cuando aquí nos pongamos sobre él, le vamos a decir que el texto pase a color blanco y además vamos a indicarle que sea, que tenga una transición de desvanecer. Vamos a previsualizar y ahí estaría. y ahí estaría.